Imaginaos que sois un jugador que lo tiene todo, que tiene millones en el banco, que tiene rendimiento deportivo, que juega en un equipo de Champions y que además lo tiene absolutamente todo en la vida, más allá obviamente de lo que son las apariencias. Imaginaos que lo tienes todo pero que de repente caes en un infierno relacionado con la salud mental, estamos hablando de depresión, del cual apenas ves la luz al final del túnel. Poneos en ese pellejo, en esa piel, poneos en ese lugar. Ese ejercicio de empatía creo que es necesario porque hay muchas veces que hablamos de que los futbolistas lo tienen absolutamente todo pero en realidad lo que es el día a día, lo que es el interior de cada persona es muy distinto y al final eso es lo que nos iguala a todos. Porque este problema lo puede tener este jugador o lo puede tener cualquiera de las personas que ahora mismo nos estéis viendo. Incluso yo he pasado por algún capítulo obviamente más liviano, más suave pero también he pasado a nivel personal por algún capítulo parecido. Tenemos que volver a la temporada 2019-2020, incluso alguna temporada anterior donde Illysic era jugador del Atalanta. El Atalanta era un equipo que tradicionalmente además siempre ha caído muy bien a todos los clubes, es el típico club que cae bien, que es agradable, que es simpático. Pues entonces ese Atalanta empezó a despuntar en Europa, haciéndolo muy bien a nivel deportivo con un proyecto que gustaba absolutamente a todo el mundo. Ya no solo por lo que estaban haciendo y consiguiendo, que obviamente era de aplauso, sino también por la forma. Era un equipo muy vertical, era un equipo muy rápido, un equipo que creaba problemas a todos los grandes de Europa porque estaba compitiendo además codo con codo con ellos. Illysic era uno de sus hombres más importantes. Allí de hecho uno de sus compañeros, Papu Gómez, fue donde despertó el interés de grandes equipos y donde al final acabó llegando a la Liga Española. Para que os hagáis un poco la idea, Illysic además era el puntal, el hombre que marcaba, el hombre que desbordaba, un hombre importantísimo dentro de aquel Atalanta que nos enamoró absolutamente a todos. Yo recuerdo incluso de ver un partido suyo en el que él marcó cuatro goles al Valencia en Mestalla, siendo MVP de aquel partido justo cuando estaba comenzando la pandemia del coronavirus. Incluso antes yo había estado en el partido de ida entre el Atalanta y el Valencia y la exhibición, marcando gol incluido, que había hecho Illysic y el resto de sus compañeros frente al Valencia fue increíble. En el primer partido, en el que por cierto os dejo aquí la etiqueta que yo consideré como el partido del contagio, cuando todo explotó en cuanto al coronavirus. Y precisamente con la salud mental y con el coronavirus está muy 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 relacionado Illysic. ¿Por qué? Pues porque cuando llegó la pandemia, contagiado un poco por la crisis a nivel mundial del COVID-19, fue uno de los afectados por la enfermedad. Empezó a caer en picado porque estaba viendo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y es algo que le afectó muchísimo a nivel mental. Entró en esa espiral de negatividad, de depresión, de la cual le costó muchísimo, muchísimo salir. A pesar de la ayuda de sus compañeros, de su familia, de sus amigos, pero el problema lo tenía él en la cabeza y necesitaba ayuda para salir adelante. Y estamos hablando de un hombre que insisto, tenía millones en el banco, tenía familia, no tenía aparentemente ningún problema. Él es un jugador esloveno y todo lo que estaba ocurriendo a nivel mundial con la pandemia le recordaba a todo lo que él había vivido cuando era pequeño en la guerra de Eslovenia. Leo textualmente lo que el propio Papu Gómez dijo abiertamente sobre Illysic en su momento. Illysic tuvo coronavirus y lo sufrió mucho, cayó en depresión, la cabeza llega a un momento que te explota. Por suerte se recuperó y está bien, es importantísimo para nosotros. Todo el mundo pensaba que Illysic estaba curado y recuperado, sin embargo volvió a caer una segunda vez en la depresión. En esta ocasión no fue el coronavirus sino que fue un problema conyugal con su mujer debido a una infidelidad. Cayó otra vez en depresión, no veía la luz al final del túnel y hasta Gasperini, su entrenador en la Atalanta, dijo abiertamente en rueda de prensa lo siguiente. No es fácil hablar de esta situación para mí, siempre estaremos al lado de Josip, es algo que va más allá del fútbol. La cabeza es una jungla, es difícil para los psicólogos, imagínense para nosotros, será baja indefinida. En 2022 solo había disputado tres partidos. Después de esos dos partidos Illysic cogió y dijo vamos a resetear, voy a volver a mi país natal, a Eslovenia, donde me voy a empezar a recuperar. A nivel deportivo pero sobre todo a nivel personal y psicológico. Psicólogos de gran prestigio le han ayudado, se ha apoyado en su familia, en sus amigos de siempre, en sus nuevos compañeros porque ha fichado por el Maribor, por el Maribor ha fichado. Y ha reaparecido este pasado fin de semana marcando un gol. Hay mucha gente que incluso sabiendo este problema se ha reído de él por el sobrepeso, que es algo aparente que lleva ahora mismo después de salir de la depresión. Pero digo una cosa, aparte de esta crueldad de ciertas personas, qué ejercicio de valentía, qué ejercicio de intentar superarse a sí mismo, de intentar superar algo tan tan problemático como es la depresión en dos ocasiones y los huevos que ha tenido de salir públicamente, de volver al fútbol, de jugar con el Maribor, de disfrutar y sobre todo de marcar un gol para volver a sonreír. Yilisic, muchas gracias. La salud mental es algo que tenéis que tomaros muy en serio, muy en serio. Hablamos de jugadores, hablamos de cantantes, actrices, actores, hablamos de creadores y creadoras de contenido. Creo que lo que ha hecho Yilisic es digno de aplauso. Comenta, deja tu aplauso, comenta también si tú tienes alguna experiencia porque yo creo que es vital exteriorizar también este tipo de dolencias porque la salud mental es mucho más seria de lo que mucha gente piensa. Así que aquí os leo en comentarios, compartamos nuestro duelo, nuestro dolor e intentemos salir entre todos hacia adelante, amigos. Porque la vida es muy bonita pero también muy, muy, muy jodida. Dale al like, comenta, activa notificaciones. Aquí nos vemos y para lo que necesitéis, aquí hay una persona al otro lado que intenta escucharos cada vez que puede. Muchas gracias.